Vamos a presentar de manera conjunta esta convocatoria para que los estudiantes, profesores y tutores participen en la integración de un proyecto que se enfoque en alternativas de solución a un problema público. Uno de los objetivos del gobierno que encabeza es integrar la participación ciudadana en la toma de decisiones de los componentes técnicos de la gobernanza, como lo son la ciencia y la tecnología, la política pública, las finanzas públicas y la administración pública.